Tijero como flechas, loco muerto de sed, igual que maya el huevo Llebreo de insensatez, en cualquier plaza, huevo Voy a tener que dejar de decir que te tengo Subiendo a las nubes, voy a tener un mensaje, olvidaré que te tuve Beso como en el ayer, y en la casa de mi recuerdo Solo y sin nada que hacer, no me lo esperé Y el deseo, como duele Si está ausente Y el deseo, como duele Si está ausente, como duele Y antes de amanecer, di la espalda a la cordura Y antes de anochecer, vino a abrazármela en una Noches de intensidad, insoportable hasta ahora Y ya no quiero mezclar, elixir alma, locura Voy a tener que dejar de decir que te tengo Sonriendo a las nubes, voy a tener que empezar a olvidar que te tuve Beso como en el ayer, y en la casa de mi recuerdo Solo y sin nada que hacer Conviendo espejo De la ceniza resurgiré Como un jaguar en la sombra Es casi un mi alma, te borras No eres un mi alma, este huracán de delirios Caminos perdidos, ausencia de brillo Del somo escondido, mil lágrimas Tengo podrido Que guardes, fachades, que abandones mi piel Después amanecer, mi noche de placer Fatigas, que yo te quité Voy a tener que dejar de decir que te tengo Sonriendo a las nubes, voy a tener que empezar a olvidar que te tuve Beso como en el ayer, y en la casa de mi recuerdo Solo y sin nada que hacer Conviendo espejo ¡Gracias!